Esta pulsera, lo único que no te mide son las veces que vas al refri en la noche. De ahí afuera te mide todo. La Fitbit Charge 5, esta pulserita que está acá, es una de las pulseras cuantificadoras más avanzadas del mercado. Incluso mejor que muchos smartwatches de marca reconocida. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles que te vas a quedar sorprendido, créeme. Fitbit fue fundada en el 2007, 15 años atrás, que en tecnología eso es casi una era geológica. Nació con la idea en mente de aplicar toda la tecnología que iba saliendo al área de salud y el deporte. Ayudados por la miniaturización de los sensores, crearon unos cuantificadores personales que te permitieran trackear pasos, calorías, todo lo que te ayudara a tener un estilo de vida más saludable y deportivo. Ha llovido muchísimo desde la primera pulsera cuantificadora que sacaron, pero se han mantenido fiel a su esencia. Aún después de que Google sacara la cartera, la pusiera en la mesa y los comprara por 2.100 millones. Han seguido de cierta manera independiente y han evolucionado cada una de sus pulseras y ya también smartwatches para convertirse en un referente, sobre todo en el mundo de la salud y el deporte. Los de Fitbit siempre han cuidado al máximo todos los detalles cuando fabrican sus dispositivos. Y esta no es la excepción. La Fitbit Charge 5 está muy bien diseñada, carcasa o caja de aluminio para hacerla más resistente y liviana a la vez. Pantalla AMOLED de 1.54 pulgadas. Le puedes activar el Always On, pero esto te va a drenar un poco la batería. Es AMOLED, así que tendrás unos negros muy profundos, lo que hace que el contraste en condiciones de mucha luz sea suficientemente bueno. Tiene sensores EDA a los lados, que de esos vamos a platicar a rato. Son este que está acá y otro de acá. Pulsera de silicona. Hay muchas opciones en el mercado. Los de Fitbit deciden incluir dos tallas. Esta es la larga y una extensión más chica para que se adapte a la muñeca del que lo compre y así no tener que batallar con que te quede apretado o te quede demasiado ancho. Todos los sensores que tiene aquí atrás, que vamos a platicar de ellos en unos segundos, y el cargador que se acopla a estos pines de carga por un acople magnético y queda bien pegadito. Mire, no se cae cuando lo balanceas. La batería es uno de los puntos fuertes de este Fitbit Charge 5. Dura 7 días. Se carga en unas 2 horas. Además, si usas el Always On, puede durarte menos. Y si usas el GPS integrado, tienes opción de usar el GPS de tres maneras. El integrado, usar el del celular o usarlo combinado. Si lo usas el integrado, que es el que más me gusta a mí, te dura unos 2-3 días, pero con 2 horas tienes más que suficiente para cargarlo al 100%. La verdad que la batería es una de las cosas que menos te va a preocupar en este Fitbit Charge 5. Resistente al agua, 50 atmósferas o 50 metros, así que no vas a tener ningún problema cuando nades con él. Y tiene la función de bloquearlo. Lo bajas acá y bloqueas para cuando estés metido en el agua o te estés bañando. ¿Qué sensores trae? Pero antes de ir a los sensores, aclaremos una cosa. Esta es una pulsera cuantificadora con GPS integrado. No pretende ser un smartwatch. La diferencia clave entre una pulsera y un smartwatch es que en el smartwatch vas a estar interactuando constantemente con el reloj y hay muchas cosas que puedes hacer directamente en el reloj. En el caso de las pulseras cuantificadoras, la esencia de ellas es recopilar datos con todos los sensores biométricos que tiene para enviarlo a una aplicación y de ahí tú poder tener todos los datos bien organizaditos y darle un seguimiento adecuado. Ojo que también los smartwatches lo hacen, pero quería dejar claro que esto no pretende ser un smartwatch porque hay mucha gente que se acerca a una pulsera cuantificadora pretendiendo que sea un smartwatch y este no es el caso. Dicho esto, vamos a los sensores que tiene esta pulserita que la pregunta no sería cuántos tiene, sino cuántos no tiene porque te mide de todo, señores. Tiene monitor óptico de frecuencia cardíaca, sensor de temperatura y acelerómetro de tres ejes. Sensor de luz ambiental, sensor eléctrico compatible con aplicaciones SG, sensor de oxígeno NFC para que puedas pagar por medio de Fitbit Pay. En México solo funciona con Santander, no con otro banco. GPS integrado, más GLONASS para que no tengas problema con la precisión de la medición de los mapas. Y el último sensor es el EDA. Tiene el mérito esta Fitbit Sharp 5 de ser la primera pulsera cuantificadora que incluía un sensor EDA. ¿Para qué sirve un sensor EDA? Para básicamente detectar los pequeños cambios eléctricos que se dan en la epidermis para con eso medir la respuesta de tu cuerpo al estrés. Básicamente medir el estrés que tienes. Una de las cosas que destaca de esta pulsera es lo simple e intuitivo de todos los menús que tienes. Lo tienes casi todo al alcance de la mano. Yo tengo activado el Always On. Se pone así como grisecito, pero con unos toques los vas a despertar y con otros toques vas a estar cambiando de color la esfera o el diseño de la carátula. Estas carátulas solamente las puedes cambiar directamente en la aplicación. No las puedes cambiar aquí. Aquí solo puedes cambiar el color de esta, por ejemplo. Deslizas hacia arriba y vas a tener la opción de pagos que tienes que agregar una tarjeta según el banco que está autorizado en tu país. En la aplicación tienes la opción de pantalla, bloqueo para cuando te bañas, las configuraciones, que aquí vas a poder configurar la pantalla, los modos tranquilos, la frecuencia cardíaca que te esté monitoreando todo el tiempo. También vas a la vibración y el GPS. El GPS tienes el integrado, que es el que yo uso, el del teléfono, o puedes hacer un dinámico que uses los dos al mismo tiempo. Bueno, uno u otro cuando lo necesite. Para regresar solamente tienes que deslizar. Al deslizar hacia abajo vas a tener todas las métricas de lo que llevas en el día. La actividad, la frecuencia cardíaca, el sueño, la saturación de oxígeno, los ejercicios que te faltan, etc. Si deslizas hacia un lado vas a tener el escáner EDA, cuenta atrás, alarmas, caminar, bueno los ejercicios, y estos ejercicios, por ejemplo, si los deslizas hacia arriba vas a tener todos los ejercicios que tú preseleccionas directamente en la aplicación. Puedes añadir más directamente en la aplicación. Por ejemplo, aquí añades, vamos a activar caminar, vas a iniciar. Si quieres pausarlo te deslizas hacia arriba. Y si das un toque va a ir cambiando la información que te arroja. Las calorías, los pasos, la hora, los kilómetros, en fin. La aplicación Fitbit es compatible con iOS y Android y el rango de sincronizaciones de hasta 9 metros. La sincronización se hace por medio de Bluetooth. Bluetooth es una de las apps más completas del mercado y en el cual se han inspirado casi todas las grandes marcas. Ser el pionero les ha permitido optimizarlo al 100% y mantenerla lo más simple y sencilla de uso posible. De primera instancia vas a observar todas las métricas del día, que son pasos, kilómetros y calorías. Tú puedes modificar esto aquí, quitando el que quieras o añadiendo el que quieras. Por ejemplo, aquí puedes quitar cualquiera de los tiles, esto de las tarjetitas estas que están acá y añadir la que tú necesites. Yo dejé por ejemplo la gestión del estrés, el monitoreo del sueño que es automático y te da mucha información del comportamiento de tus sesiones de sueño. Vas consiguiendo puntos dependiendo de cómo duermas o de tu comportamiento del sueño. Aquí tienes cuantos días de mindfulness esta semana y te da algunos ejercicios y algunos entrenamientos para relajarte, para aprender a respirar. Métricas de salud, que por ejemplo aquí tienes frecuencia respiratoria, variabilidad de la frecuencia cardíaca, temperatura cutánea, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca en reposo y las tendencias que has tenido. La frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y tú puedes establecer alarmas para cuando te salga de esos parámetros, pues que te mande un aviso. Puedes también registrar los alimentos, bueno el consumo del agua, eso lo puedes hacer directamente en la pulsera o por medio de la aplicación y los alimentos que si lo tienes que hacer por medio de la aplicación. Te dan algunas recetas, bastante fácil de hacer y si quieres llevar una vida saludable pues tienes esta aplicación que te va a ayudar muchísimo. Aquí en la parte inferior, bueno va a cambiar dependiendo de si tienes Android o iOS, pero en la parte inferior aquí tienes el hoy. Descubrir algunas cosas, que son aplicaciones, ejercicios, etc. La comunidad que tú puedas crear con tus amigos o grupos de amigos. Y en el caso de esta pulsera y en el caso de la Fitbit Shard 5, traes 6 meses de suscripción premium que te da el nivel de recuperación diario. Análisis avanzado de sueño para que tú sepas cómo optimizar tu sueño. Informes de bienestar, esto te manda un PDF con todos los datos tuyos para decirte cómo vas en todo. Tú aquí seleccionas las estadísticas de bienestar que quieres, también está lo de la salud menstrual para que lo pongas. El peso y yo no selecciono el peso para no deprimirme. ¿Qué más les puedo contar? Vamos a cambiar la configuración. Tienes tu perfil, que aquí tienes todas las insignias y todos los datos tuyos que puedas. Aquí lo de premium. La configuración de la pulsera, que tienes aquí la galería para cambiar las carátulas del reloj. Aquí puedes seleccionar cualquiera de estas, que la verdad que son unas opciones suficientes. Yo no los cambio tanto. Vamos a cambiarlo por este de acá, que era el que teníamos anteriormente. No vas a poder cambiarlo directamente en el reloj, que siempre va a ser aquí en la aplicación. Se instala, es decir, se baja, se sincroniza con el reloj como pueden ver y cuando esté listo se cambia. Listo, y ya pueden ver que ya cambió. Si aquí tú le das toques, te va a cambiar el color y es una de las que más me gusta a mí, honestamente. Porque tiene varios colores, amarillo, naranja, verde, el verde aqua este o el azulito este que me encanta. ¿Qué otra cosa puedes hacer aquí? Aquí tienes todas las aplicaciones que tienes instaladas, las notificaciones. Hay una que no puedes desinstalar. Aquí pones la ubicación de la pulsera, dominante o no dominante. Las notificaciones, que quieres que te notifique. Yo la mayor parte de las aplicaciones las tengo silenciadas porque me vuelve loco. Aviso de moverte activado, objetivo principal. Y le pones de qué hora a qué hora el aviso de moverte. Objetivo principal, paso. Aquí tienen los accesos directos para ejercicio, que puedes tener hasta 5 accesos directos. Bueno, yo aquí tengo uno de más. Vamos a quitar ciclismo. Vamos a editar. Quito ciclismo. Y si quiero añadir otro más, puedes coger entre todos estos que están aquí. ¿Qué más podemos ver aquí? El bloqueo del dispositivo. Si quieres poner un pin o quitarlo. Y ya, no hay mucho más. La aplicación se mantiene muy sencilla. La interfaz muy limpia. La verdad es que es una de las interfaces preferidas en todas las que he probado de aplicaciones de estos relojes. Y espero que se mantengan así para seguir dando la experiencia de usuario que merecemos. Puntos a destacar. Es capaz de reconocer hasta 7 ejercicios de manera automática. Tú vas a definir en la aplicación, aquí en la pulsera no se puede hacer, qué días de la semana quiere que te los monitoree, a partir de cuántos minutos quieres que te empiece a monitorear y qué ejercicios tú necesitas monitorear. Yo, por ejemplo, solamente tengo 2 o 3. Dejé, por casualidad, dejé activa la opción de natación. Y el otro día estaba abriendo cajas durante mucho tiempo. Y me contó que estuve nadando 38 minutos. Ni Michael Phelps se mete tanto. Bueno, yo creo que él sí. Yo en la vida he nadado 38 minutos seguido. Otro punto a destacar. La suscripción premium por 6 meses. Te da la ventaja de tú probarlo a profundidad durante esos 6 meses y después no te adaptas a ella o no la quieres. Sencillamente dejas la suscripción y no pasó nada. Otro punto a destacar es el escáner EDA. Que pocas pulseras a este nivel traen el escáner para medir el estrés. Los otros hacen unos cálculos. Muchas de las pulseras que ustedes ven que miden el estrés hacen unos cálculos aproximados, pero no son tan efectivas o tan exactas como esta que trae la Fitbit Shark 5. Puntos a mejorar. El precio. Es cierto que es una de las pulseras más avanzadas en el mercado, pero también es cierto que uno como consumidor puede dejar de tener algunas mediciones en aras de ahorrarse unos dólares o unos pesos. Podrían ponerla entre unos 2.500 o 2.800 y estaría suficientemente competitiva. Otro punto a mejorar. La saturación de oxígeno solo te la mide mientras duermes. No puedes medirla tú voluntariamente. Y eso la mayoría de los competidores la tiene que tú puedes medirla cuando te dé la gana. Y eso es algo que deberían tener en cuenta de poder hacerlo en esta. Otro punto a mejorar. Este, por lo menos en el caso de México y en algunos otros países de Latinoamérica, no tiene la función de electrocardiograma activada. Debería tenerlo por el precio que vale esta pulserita. Y el otro punto, que no es un deal breaker, pero sería bueno tenerlo, es contar con algún asistente de voz o que puedas hacer uso del asistente de voz del teléfono, ya sea Siri, Google o Alexa, que son los más comunes del mercado. En resumen, señores, no hay lugar a duda que Fitbit sigue siendo el rey si hablamos de pulseras cuantificadoras. El rival que más se le puede acercar por el número de mediciones o por la exactitud de las mediciones y además la perfecta integración con su aplicación es Garmin, pero Garmin tiene una sola pulsera cuantificadora que realmente no le hace sombra a esto. Las otras marcas del mercado siguen más enfocadas en Smartwatch con mediciones también muy acertadas y muy enfocadas al deporte y a la salud, pero técnicamente Smartwatch. Pulseras cuantificadoras, pocas ya lo hacen con la seriedad que lo hace Fitbit. Así que se los recomiendo totalmente, señores. También les recomiendo esperar alguna promoción porque el precio es algo elevado, pero en general es un gadget, un gadget deportivo que te va a facilitar tener una vida más saludable. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Y si así fue, les pido suscribirse, compartir con sus amigos. Si tienen alguna duda, encantadísimo, lo dejan en los comentarios y yo investigo y comparto la información con ustedes. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!